Belinda se vuelve tendencia al hacer todo para hacer sonreír a un fan, así como lo escuchas. Y es que el día sábado la cantante se presentó en el municipio fronterizo de Nuevo León y el público la recibió con mucho cariño y emoción, convirtiéndose el teatro del pueblo en epicentro de emociones, alegría y mucha euforia, donde la cantante dio un espectáculo único y cantó muchos de sus éxitos. Sin embargo, no fueron ni sus bailes coreografiados, ni su escenografía con imponentes visuales, ni mucho menos su estilismo, ya que tuvo varios cambios de ropa, lo que se robó el corazón de los fans, sino más que nada el momento único que compartió con una de sus grandes seguidoras, el cual está derritiendo a la gente en las redes, donde Belly de cierta manera dejó de lado su resistencia a volver a pasado, todo para hacer sonreír a una fan. Así fue como Belinda accedió a cantar un fragmento de Amigos por Siempre, mientras que su emocionada fan bailaba y cantaba feliz por tener a su ídolo enfrente. Con una gran actitud, pero sobre todo con mucho cariño, Belinda compartió este momento mágico con su seguidora, con quien incluso bailó y aplaudió un poco para después despedirla con un fuerte abrazo. El noble gesto de la cantante no pasó desapercibida para los fans y el momento ya se ha vuelto tendencia en donde la gente destaca su gran humildad, pero sobre todo su enorme corazón.